El domingo la vuelta en el autobús, pues Juanma y yo comentábamos que hay que empezar a ganar el partido y la eliminatoria desde allá. Entonces llegamos al hotel, dejamos las cosas y antes de ir a comer reunimos a los jugadores y empezamos a decirles cosas que se merecen, cosas positivas que han hecho durante todo el año pues para que empezáramos a creer desde ese momento en la remontada y cada minuto que pasa estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Pues sí, la juventud tiene su lado positivo y su lado negativo y yo me quedo con el lado positivo de su atrevimiento, de su valentía, de su ilusión, de sus ganas de progresar, de sus ganas de aprender y me alegro y mucho de que podamos vivir este domingo este tipo de partido con presión, con un resultado adverso porque estoy convencidísimo de que este tipo de partidos les va a ayudar a crecer y más a esta plantilla, a estos jugadores que en mi opinión hay muchos y ojalá acierte puedan jugar en categorías superiores. Entonces este tipo de partidos competir bajo presión les va a ayudar y mucho. Sí, estoy convencido de que al final del partido no sé qué resultado, no sé si vamos a pasar o no vamos a pasar pero estoy convencido de que les voy a felicitar. Les voy a felicitar porque lo primero lo van a dar todo. Lo segundo, cuando una plantilla, unos jugadores lo dan todo, poco más se les puede pedir y es que aparte de darlo todo, es una plantilla que está habituado a entrenar en la excelencia y hemos hecho partidos espectaculares. De hecho, si recuperamos los resultados de los cinco últimos partidos de liga, en cuatro de los cinco pasaremos la eliminatoria. Entonces, tenemos suficientes motivos y muchos motivos para creer en esta plantilla y para creer que el domingo vamos a remontar. Así es, pues siempre ayuda, siempre ayuda a este desarropado, siempre es una motivación extra saber que tus amigos, que los familiares, que la gente de Vitoria que siga al filial porque en un futuro cercano quiere ver estos jugadores en la primera plantilla, siempre es una motivación extra. Y estamos convencidos de que, como bien has dicho tú, la gente que se queda aquí porque no puede ir a Madrid se acerquen a Ibai y desde aquí sí que les hacemos un llamamiento especial porque estoy convencido de que el domingo van a ver un buen espectáculo. Va a ser un partido emocionante y convencidos de que con final positivo para el Alavés y que lo celebraremos con todos.